Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, Empire MLB Worldwide. Hoy, les llevaré en un emocionante viaje para descubrir los 10 lugares imperdibles para visitar en El Salvador. Si eres un amante de la aventura, la historia y la cultura, este video es para ti. Antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta, comentar y suscribirte para que no te pierdas nuestras próximas aventuras. Descubre los 10 lugares imperdibles de El Salvador, en un emocionante viaje lleno de historia y naturaleza. Suscríbete y comencemos esta increíble travesía. 1. Joya de Serén. Nuestro primer destino nos lleva a Joya de Serén, un sitio arqueológico asombroso que te transportará en el tiempo. Descubriremos la fascinante historia de este lugar y su importancia para comprender la vida antigua maya. ¿Qué te espera cuando lo visites? Lo descubriremos juntos. 2. Ruta de las Flores. Nuestra siguiente parada es la encantadora Ruta de las Flores, un viaje lleno de color a través de pintorescos pueblos. Te maravillarás con la cultura local, el arte y la gastronomía que hacen de este lugar una experiencia única. No olvides anotar la mejor época para visitar y nuestros consejos para aprovechar al máximo tu viaje. 3. Playa El Tunco. ¿Eres un amante del mar y el surf? Entonces, Playa El Tunco es el lugar perfecto para ti. Te contaremos todo sobre este popular destino de surf, las actividades emocionantes y las atracciones que te esperan. Además, te daremos algunos consejos para disfrutar de la playa y su vibrante vida nocturna. 4. Parque Nacional Montecristo. Si te apasiona la naturaleza, te encantará el Parque Nacional Montecristo. Exploraremos sus diversos ecosistemas y te presentaremos las especies de fauna y flora que debes estar atento para ver. ¿Te gusta caminar? Te proporcionaremos información sobre los senderos y todo lo que necesitas saber para una visita inolvidable. 5. Suchitoto. Nos dirigimos a Suchitoto, un encantador pueblo colonial que te dejará sin aliento. Conoceremos su rica historia y su impresionante arquitectura mientras participamos en eventos culturales y actividades auténticas que te harán sentir parte de este lugar. 6. El Sitio Tazumal. Prepárate para sumergirte en la historia antigua del Salvador. Tazumal, una antigua ciudad maya en ruinas, es nuestro próximo destino. Descubriremos su significado en la historia de este país y te proporcionaremos consejos útiles para que disfrutes de la visita al máximo. 7. Lago de Coatepeque. El lago de Coatepeque es una maravilla natural impresionante que no te puedes perder. Describiremos su belleza y te presentaremos emocionantes actividades y atracciones para que disfrutes de este lago volcánico al máximo. Te aseguro que te dejará sin palabras. 8. La ciudad capital, San Salvador. Es hora de explorar la vibrante capital del Salvador, San Salvador. Destacaremos los lugares históricos y las atracciones culturales que hacen de esta ciudad un destino emocionante. También te daremos consejos prácticos para moverte por la ciudad y sumergirte en la vida local. 9. Parque Nacional el Imposible. Nuestra siguiente aventura nos lleva al Parque Nacional el Imposible, un tesoro de biodiversidad. Aprenderemos sobre sus especies únicas de fauna y flora y las oportunidades para caminar en medio de la naturaleza exuberante. Este lugar te dejará maravillado. 10. El sitio Perquín. Finalmente, nos adentraremos en la historia reciente del Salvador en Perquín, durante la Guerra Civil Salvadoreña. Visitaremos el Museo de la Revolución y exploraremos la importancia histórica de este pintoresco pueblo. Prepárate para sumergirte en su rica historia. ¿Hemos llegado al final de nuestro emocionante viaje por El Salvador? Espero que hayas disfrutado tanto como yo al descubrir estos 10 lugares imperdibles. Ahora es tu turno. ¿Has visitado alguno de estos lugares? Comparte tus experiencias y otras recomendaciones en los comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas aventuras. Gracias por ver, gustar, compartir y suscribir.